Aunque no creas, escucho tu voz y me pongo a temblar Aunque no creas, escucho tu risa y me enamoro más Escucho tu voz y tu risa y yo siento bola Estoy tan enamorado que ni un segundo me siento en paz Si tu me quisieras, chiquita, te juro bebita, yo te quiero ya Este amor es más grande que el cielo, la tierra y la luna Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar Si tu me quisieras, chiquita, te juro bebita, yo te quiero ya Este amor es más grande que el cielo, la tierra y la luna Y es que tu boquita me vuelve loco en realidad Con esos ojitos, carita bonita y tu mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!